La guerra ruso-japonesa La guerra ruso-japonesa, 8 de febrero de 1904, 5 de septiembre de 1905, fue un conflicto surgido por las ambiciones imperialistas rivales de la Rusia imperial y el Japón en Manchuria y Corea. Los principales escenarios del conflicto fueron el área alrededor de la península de Liaogong y Mukden, los mares de Corea y Japón y el Mar Amarillo. Los rusos buscaban un puerto de aguas cálidas que no se congelan en invierno, en el océano Pacífico, para uso de su armada y para comercio marítimo. El puerto de Vladivostok solo podía funcionar durante el verano, pero por Arzul sería capaz de mantenerse funcionando todo el año. Después de la primera guerra chino-japonesa, en 1903, las negociaciones entre Rusia y Japón resultaron ser inútiles. Así que Japón decidió entrar en guerra para mantener su dominio exclusivo de Corea. Las campañas resultantes, en las cuales el ejército imperial japonés logró obtener varias victorias de manera consistente sobre sus oponentes rusos, fueron un hecho inesperado para muchos en el mundo, pues fue la primera vez que un pueblo no caucásico se enfrentaba y vencía a una potencia imperialista europea. Estas victorias, eventualmente, transformarían dramáticamente el balance de poder en el este de Asia, lo que daría como resultado la consolidación de Japón como país importante en el escenario mundial. Las vergonzosas derrotas generaron insatisfacción en los rusos con su corrupto e ineficiente gobierno zarista, y fueron una de las principales causas de la Revolución Rusa de 1905. Los orígenes de la guerra En los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, varios países occidentales compitieron por influencia, comercio y territorio en Asia Oriental, Mientras, Japón se esforzaba por convertirse en una gran potencia moderna. La situación geográfica de Japón lo alentó a enfocarse en Corea y el norte de China, lo que chocaba con los intereses en pasionistas rusos. El esfuerzo japonés por ocupar Corea condujo a la primera guerra chino-japonesa. La derrota china por parte del Japón condujo al Tratado de Shimonoseki, 17 de abril de 1895. Por el cual China renunciaba a sus reclamaciones sobre Corea, cediendo además Taiwán y Lusukoum, a menudo llamado por Zarzul. Sin embargo, la presión occidental por parte de Rusia, Gran Bretaña y Francia, obligó a Japón a devolver por Zarzul y Manchuria a China. Triple intervención del 23 de abril de 1895. Tras la revuelta de los boxers chinos de 1898 e incumpliendo la promesa hecha al Japón, los rusos negociaron con China un arrendamiento de 25 años de la base naval. Un puerto libre de hielos para su flota de extrema oriente. Mientras tanto, soldados rusos ocupaban Manchuria y el norte de Corea, amenazando la influencia japonesa en Corea, cuyo gobierno seguía siendo controlado en la sombra por China, pese a la independencia que lo otorgar a Japón. El gobierno coreano concedió a Rusia una base naval próxima a las costas japonesas, en un intento de ofrecer una doble amenaza a Japón, la de Rusia y la de China. Rusia aprovechó la desestabilización de la zona y en 1896 se firmó un acuerdo con China para el uso de por Arzul como base ubicada al extremo de la península de Liadongo, ahora perteneciente a Manchuria, así como el libre acceso ruso a todos los puertos chinos. Más adelante, en 1898, los rusos impidieron el uso de por Arzul a los mismos chinos y se empezó a ejercer el control que el Japón había deseado cuatro años atrás. Esto fue un desafío para el imperio del Japón y provocó la desaprobación de Inglaterra, quien vio al gigante ruso como una amenaza a sus posesiones británicas y su provechoso comercio asiático. Inglaterra, en una hábil maniobra diplomático-estratégica, consiguió la cesión de Weihai-Wei, un emplazamiento portuario a sólo 40 kilómetros de por Arzul, y de este modo se buscó la neutralización de las pretensiones rusas. Sin embargo, los rusos unían este puerto con el transiberiano mediante la construcción de una vía de ferrocarril. Esto hizo pensar a Inglaterra que Rusia deseaba consolidarse militarmente en la región y buscó la alianza con Japón. En 1902, Inglaterra firmó una alianza con Japón y entre las cláusulas de dicho tratado figuraba la construcción de unidades navales para Japón que se puso de inmediato en marcha, así como la aceleración en la entrega de las unidades ya encargadas. Inmediatamente se aprobó un plan de rearme naval de 200.000 toneladas denominado Esperanza y Determinación y se encargaron en Inglaterra 6 acorazados, 4 cruceros armados, 2 cruceros ligeros, 16 destructores y 10 torpederos. Otras unidades fueron encargadas a Francia, Italia, incluso Alemania y Estados Unidos. En Japón se empezó la construcción acelerada de 10 torpederos y 8 destructores. Se comenzó un programa de adiestramiento del personal de la Armada Imperial japonesa de 15.100 hombres hasta incrementarse a 40.800 marineros y oficiales. Al considerar que la penetración rusa en Corea y Manchuria suponía un riesgo para su seguridad nacional, Japón exigió a Rusia que abandonase Manchuria en cumplimiento de los acuerdos de 1900. Rusia dilató las conversaciones diplomáticas durante dos años y Japón, harto de esperar en vano una respuesta, rompió las relaciones diplomáticas el 6 de febrero de 1904. El recién modernizado ejército imperial japonés se hallaba más que preparado para enfrentarse a las fuerzas que Rusia había estacionado en Asia al inicio de la contienda, que representaban solo una pequeña parte de las tropas del Zar. Se calcula que los rusos movilizaron durante el conflicto hasta 2 millones de soldados, mientras que los efectivos japoneses nunca llegaron a 900.000 hombres. Campaña de 1904 Para 1904, Japón ya contaba con una serie de bases logísticas distribuidas en el Mar Amarillo y además con unidades navales de primera mano, a diferencia de Rusia que tan solo tenía dos bases muy distantes y estratégicamente desubicadas por Arzur y Vladivostok, así como unidades navales y anticuadas. La batalla de Chemulpo fue una batalla naval que se libró el 9 de febrero de 1904 en el puerto del mismo nombre, en Corea. A finales de ese año, Japón contaba con 7 acorazados Asai, Mikasa, Yashima, Fuji, Shikishima, Hatsuse y Chinen. Ocho cruceros acorazados Asama, Tokiwa, Iwate, Izumo, Azuma, Yakumo, Nishin y Kasua. Cinco acorazados costeros Fuso, Eien, Chiyoda, Ijei, Kongo. Diecisiete cruceros protegidos, doce destructores y cien torpederos. Uno de esos acorazados, el Mikasa, era el más avanzado buque de guerra de su tipo en su tiempo y había sido entregado en 1902, directo desde los astilleros británicos de Bikership Yard al Japón. El Chitose, otro de las mismas características, fue entregado desde San Francisco, Estados Unidos. Todas estas unidades estaban al mando del almirante Eichiro Tō. Batalla de por Arzur. Por el lado ruso, la situación era bastante diferente. En primer lugar, el adiestramiento era muy deficiente y la oficialidad era muy mediocre. Las unidades navales no pasaban de ser anticuados acorazados desfasados. La mayoría estaba concentrada en Por Arzur y una pequeña división en Vladivostok, todas al mando del almirante Alex Sheev. Casi la mitad de la fruta estaba además en el mar Báltico. Unidades rusas en Por Arzur. 7 acorazados Petroval Lox, Povieda, Potalba, Rezbizán, Pérezbiet, Tessarievich, Sebastopol. 4 cruceros acorazados Bayan, Rosia, Gromoboy, Riurik. 7 cruceros protegidos Askol, Bogatir, Diana, Payada, Novik, Barjak, Boyarín y 25 cazatorpedos. Unidades rusas en el mar Báltico. 5 acorazados en construcción Suburov, Borodino, Imperator Alexander III, Orel y Slava. 4 acorazados en servicio Sishoi, Beliki, Navarín, Imperator Alexander II, Imperator Nicolai I. 8 acorazados costeros, 6 cruceros acorazados, 9 cruceros protegidos, 200 cazatorpedos y torpederos, 14 cañoneros y 12 submarinos. Bloqueo de Porarzo. El objetivo japonés era Porarzo, hoy Luzunkou, China, situado en la península de Liao Tung, al sur de Manchuria, que había sido fortificado para convertirlo en una base naval mayor por los rusos. Los japoneses necesitaban controlar el mar para enfrentarse a una hipotética guerra en el continente asiático. De este modo, su primer objetivo militar fue neutralizar a la flota rusa anclada en Porarzo. La noche del 8 de febrero, la flota japonesa, bajo el mando del almirante Iachiro Togo, abrió fuego torpedeando sin previo aviso a los barcos rusos en Porarzo, dañando seriamente a dos acorazados rusos. Los combates de la batalla de Porarzo se desarrollaron a la mañana siguiente. Siguieron una serie de acciones navales indecisas en las cuales los japoneses fueron incapaces de atacar con éxito a la flota rusa protegida por los cañones terrestres de la bahía y los rusos declinaban a abandonar la bahía hacia mar abierto, descabezados por la muerte del almirante Esteban Makarov el 13 de abril. Estas acciones proporcionaron cobertura para un desembarco japonés cerca del Inchon en Corea. Tras el desembarco invadieron Seúl y ocuparon rápidamente el resto de la península. Para finales de abril el ejército japonés al mando de Kuroki y Tei se preparaba para cruzar el río Yalu en el interior de la Manchuria ocupada por los rusos. En contrapunto a la estrategia japonesa de lograr victorias rápidas para controlar Manchuria la estrategia rusa se enfocó en acciones defensivas destinadas a ganar tiempo para que los refuerzos llegaran vía ferrocarril transiberiano. El 1 de mayo estalla la batalla del río Yalu en la cual las tropas japonesas toman por asalto una posición rusa después de cruzar el río sin oposición. Fue la primera batalla terrestre de la guerra. Las tropas japonesas procedieron a desembarcar en varios puntos de la costa manchuriana obligando a los rusos a retroceder a Porarzul. Estas batallas incluida la batalla de Nanshan el 25 de mayo estuvieron marcadas por las grandes pérdidas japonesas al atacar posiciones rusas atrincheradas pero los rusos permanecieron pasivos y no fueron capaces de contraatacar. Japón comenzó un largo asedio de Porarzul fuertemente fortificado por los rusos. En agosto parte de la fruta rusa intentó escapar de Porarzul en dirección a la de Vostok pero fue interceptada y derrotada en la batalla del Mar Amarillo. El resto de los barcos permanecieron en Porarzul donde fueron hundidos lentamente por la artillería japonesa. Los intentos por socorrer a la ciudad desde el continente también fracasaron y después de la batalla de Liaoyang 24 de agosto 5 de septiembre de 1904 los rusos se retiraron a Xinjiang. El ejército japonés infringió una nueva derrota a los rusos en el río Chao 5 de octubre 18 de octubre de 1904 Campaña de 1905 Porarzul cayó definitivamente el 2 de enero de 1905 después de una serie de asaltos brutales y gran cantidad de bajas en ambos bandos. Con las espaldas cubiertas el ejército japonés presionó hacia el norte de Manchuria. Tras la batalla de Mukden 21 de febrero 10 de marzo de 1905 expulsan a los rusos de Shenyang Batalla de Tetsushima Mientras tanto Rusia había enviado al azar del áctico a los almirantes Rostris hacia Asia volando el cabo de buena esperanza. El 12 de octubre de 1905 se retiraron